Buenas, buenas mi gente linda, mi gente bella de Revista Cine, bienvenidos a un nuevo video, no me esperaba hacer este video hoy en la mañana, se acaba de lanzar el primer trailer oficial de X-Men 97, este que ven aquí es el poster oficial también y se está confirmando que la serie se estrenaría el 20 de marzo en Disney Plus, entonces vamos a ver el primer trailer y luego, como siempre, doy mi opinión y analizamos, entonces esperemos, está subtitulado el trailer. Next Saturday morning, check your local listings, I'm grateful to have the chance to say goodbye, I am proud of you all, I'm X-Men, fate lies in our hands now, now, now. Nuevo Loco de Marvel Omination. We have to stay vigilant, 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 we have to stay vigilant. And the professor entrusted us with his dream. No matter how dark it is. Say we must believe in each other. Otherer is a fire of the Leandro. Wolverine. Uff, me gustó la animación Quedó muy bacana Uff A mí, mi X-Men Mi X-Men El gran líder Que nos hace falta ver en Light Action Ese gran líder Magneto Magneto Uh Uff Que gran cierre Bueno, vamos a verlo nuevamente Porque eso está buenísimo A ver El final Obviamente De hecho Uff Miren esto Ahorita van a ver Eso es Madripoor, será Acá El Daily Bogle, gente Spider-Man confirmado Seguramente tendremos un cambio de Spider-Man Mutant Fashion A ver, ¿qué dicen por aquí? Dice Spider-Man Un mutante Eso está bueno Es Spider-Man Un mutante Uy Qué bacano A ver Esto de aquí Ese parece ser el de El que sale en X-Men First Class No me acuerdo bien Cómo es su nombre Uff Qué bacano Voy a tratar de ir parando Eso Esto creo que era una mano De un centinela Si no estoy mal Sí, esa es la mano De un centinela Vamos a ver qué pasa Este que está aquí Me parece que es Magneto Este que está aquí Parecerá que es Magneto Acá está Uy, ¿esto qué es? Magneto Estatuas de Magneto Y El Profesor X Y yo pensé que esa era como La Tierra de Tormenta Si recordaba bien Pero no sé qué será este palacio Tiene la sonda de Wolverine Díquete Vito Tormenta Ah, qué bacano Acá está también Bicho Ya vemos que va a ser Bicho Parte del equipo Como que se va a quedar En el presente Según lo que estamos viendo aquí Camaleón Estamos escuchando Las voces en inglés Vamos a ver si en español Vuelven con las voces De la serie clásica No sé si están Vivos todavía Los que hacen las voces Pero La voz de Wolverine En español Y la de Cíclope Me parece que son muy bacanas Y miren que aquí Se puede detallar muy bien El estilo de animación Y me parece que se ve genial Me gustó mucho El estilo de animación De esta nueva serie Marzo 20 de marzo Tormenta Aquí ya están peleando Los sentinelas Seguirán siendo Un terror Aquí los vemos Aquí están todos escondidos Oh, esa escena es bacana Oh, oh, oh Gambito Encima de Wolverine Uf Peleando juntos Uf Esta relación entre estos dos Es muy bacana Por lo menos La que se veía En la serie clásica De los X-Men Aquí Oh, esto me encanta Cíclope Cíclope como líder De los X-Men Es lo que necesitamos ver En el live action Vamos a ver si le dan Si le dan Si le dan Ese Ese gran poder Y la nueva adaptación De X-Men 20 de marzo Aquí está El testamento El testamento De Charles Javier El profesor Javier Magneto Bueno, aquí estoy viendo Aquí hay un mutante nuevo Este debe ser uno de los nuevos Que no recuerdo Que creo que se había nombrado Porque no sé quién sea Ah, no, ese es Gambito Mentira, perdón Se me hizo raro verlo Sin la chaqueta Ni nada Ese es Gambito Sí, sí No, están todos Pero sí sé que va a haber Un mutante nuevo O varios mutantes nuevos Si no estoy mal A ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Esto será algo de aquí? ¿Esto que está acá en el En el que sé Que eso es como un cuadro Algo dorado Que está allá arriba No sé qué sea Lo dice con un Como con una Soberbia Como con una rabia Magneto O sea, no rabia Digamos como con una maldad Eso de que ahora Todo me pertenece No sé si es que Va a llevar a los X-Men Por el lado oscuro O qué Lo único que sé Es que Magneto Va ahora a ser como el dueño O el líder Entre comillas Va a asumir el rol De profesor X En esta nueva serie Sabemos que el gran villano Según lo que se ha dicho Va a ser siniestro Vamos a ver Cómo lo van a conectar O qué Pero en general Me encantó Lo que acabo de ver Me encantó La animación Me encantó El foco El cómo continúan Con la historia Y que sigue teniendo Esa misma esencia De la serie clásica Aunque la animación Es nueva Sigue teniendo Esa misma esencia Y me gusta mucho Está muy interesante Vamos a ver Cuántos capítulos Ahora yo tengo Una duda Dice que se va a estrenar En marzo La serie Pero si recuerdo bien También se había dicho Que un cómic Que funcionará Como precuela También se va a estrenar En marzo Pero entonces No No sé si El cómic Lo van a lanzar Son como Creo que son Cuatro o cinco Cinco Ediciones Que van a sacar Como un cómic especial No sé si los van a sacar Todos de una vez Antes de que se estrene la serie O van a sacar Uno por semana O qué Pero pues La idea sería Que ese cómic Que esté disponible Antes de que empiece la serie Para poder entender Un poco más De lo que va a pasar Aquí en esta nueva producción Pero en general Me encantó lo que vi Muy bacana Como siempre Cuéntenme ustedes Ahí en los comentarios Que les pareció ¿Les gustó o no les gustó? ¿Conocen o no conocen? Porque yo sé que muchas personas No conocen mucho De la serie animada De X-Men clásica Si no la conocen Les recomiendo mucho Irse ya a Disney Plus A empezar a ver Esta serie La serie clásica Para que conecten Con los personajes Conecten con la animación Conecten con el estilo De la serie Para que puedan Llegar más conectados A esta nueva producción Pero en general A mí me encantó Emocionado con esta nueva producción De X-Men 97 Cuéntenme en los comentarios Qué opinan Y como siempre Muchas gracias Por estar conectado Con todo nuestro contenido Y nos vemos En un próximo video Chao, chao Y nos vemos en el próximo video Bien